Y ustedes como yo, que montar cositas al carro le da felicidad, así yo no tengo un peso para comprar déjeme decirle que está en el lugar correcto porque ya somos dos Hoy me van a acompañar a abrir este paquetico que me llegó hice un pedido en estos días y no sé en realidad que me mandaron porque viene por partes entonces, ay que sea lo que yo quiero Un espumador de leche para que ese café que hacemos por las mañanas quede más rico de lo que ya queda Esta es la variedad de cafés que podemos hacer con este espumador Ay me encanta Y una pijama hermosa de corazón Porque ustedes saben que ya viene la temporada de frío, entonces viene su pantalón Ay que linda Y su camisa de corazón Ay no, esta pijama está muy chévere, me la puedo poner hasta para estar por ahí en la casa Que una vez no va a salir, se pone una pijama fresquita, limpia y así se la pasa todo el día uno en casa Y estas fueron las cositas que nos llegaron hoy a casa Recuerde, no importa si es caro, no importa si es barato Lo que realmente importa es que a usted le hayan gustado Porque es que en esta vida no podemos vivir solo de apariencias Ahora, vamos a preguntarle a Romeo si quiere que le hagamos un cafecito espumoso Para que las tenemos Amor, ¿quiere un cafecito espumoso? Sí